El refrán popular que dice Créate fama y échate a dormir es realmente, yo diría, muy interesante tener en cuenta no son palabras muertas. Por ejemplo, se dice que uno siempre piensa, ¿no? Siempre piensa que la principal riqueza de un banco es el dinero que tiene. Y no, eso no es la principal riqueza porque el dinero que tiene un banco en realidad es de los depositantes. El banco se lo debe a los depositantes. Yo voy y pongo 100 en el banco y a partir de ese momento el banco tiene 100, sí, tiene un billete de 100 pero en realidad lo está debiendo. Me lo debe a mí, que soy su depositante. O sea que tener no tiene nada. Lo que sí tiene, y eso es lo verdaderamente importante de un banco es prestigio, credibilidad, seriedad, confiabilidad. El verdadero capital de un banco que uno siempre lo asocia con la riqueza material con las monedas de oro, todo eso por el estilo. Es un poco relativo. O sea, ellos se dedican a vender seguridad. Y para vender seguridad en la protección de los ahorros, por ejemplo, de los potenciales clientes, lo que tienen que tener es credibilidad. Entonces, lo más importante de un banco es la fama. No tanto como pasa con los actores, ¿verdad? Que hicieron una buena película, les dieron un Oscar, y después qué. Y bueno, si la película siguiente no llega a ser tan buena como la anterior, es como si se ganaran un anti-Oscar. ¡Uh, mirá lo que hizo! ¡Oh, qué desastre! Entonces, el crédito, el prestigio, la fama se erosiona. Es tremendamente difícil mantenerse en la fama. Por eso, yo creo que está buena la idea, es vigente esta que dice créate fama y échate a dormir. Pero adolece de un error, y es que llegar hasta cierto punto es muy difícil. Pero después de que uno llegó ahí, también es difícil mantener ese estándar. Es muy difícil. Yo diría que está bueno, digamos, en cuanto a échate fama, créate fama, consigue ser famoso, consigue ser creíble, confiable, pero eso de echarse a dormir después me parece que es muy difícil que se pueda hacer. No, no, uno... Quizás empiece el trabajo más duro. Porque llegar hasta ahí a veces es un toque de suerte, llegar hasta la fama. ¡Ah, sí! El banco tal es muy confiable. Pero ¿y cómo hace después para mantenerse en ese sitial? Durante un año, le digo, nada más. Hay bancos que tienen siglos, creo, inclusive. Entonces, hay que mantenerse en ese sitial de credibilidad. Y para las personas también, ¿no? Muchas veces los grandes actores mueren perdidos en el olvido porque no tuvieron la posibilidad, quizás porque se echaron a dormir, quizás, o si no, porque realmente la suerte les fue tremendamente adversa. Entonces, yo diría que el refrán habría que decirle, créate fama y empieza a trabajar para cuidarla.